La semana pasada se hizo una reunión de los trabajadores en la que solicitó al Ministro Arroyo que venga a dialogar con nosotros acerca y buscar soluciones o dar respuestas acerca de las situaciones que tenemos los trabajadores que trabajamos en los distintos dispositivos del Ministerio. Territorializados, centros de contención, dispositivos de prevención y promoción de derechos. El planteo fue de los trabajadores que el Ministro venga a esta delegación que es de las más importantes en la provincia que la reunión estaba planteada para las 13 horas, sin embargo ahora nos expresan que el Ministro va a llegar a las 15 cuando en el Ministerio ya no hay nadie porque el horario de jornada es hasta las 14 horas y cualquiera comprenderá que uno organiza su vida, tiene otro trabajo, tiene hijos, tiene familia no es que pueda disponer del día entero para el Ministerio, por lo tanto nosotros transmitimos a través del delegado de ECO que mañana a las 8 de la mañana esperamos al Ministro Arroyo que hace meses le estamos pidiendo que venga a dialogar con los trabajadores para resolver la situación que tiene la delegación que él conduce y hasta acá no vino. Entiendo que si él tiene interés de resolver la situación social a través de sus dispositivos en la delegación Bariloche vendrá mañana la asociación de la mañana. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es falta de presupuesto como históricamente ha pasado, lo cual significa que lo único que los trabajadores tenemos es nuestro cuerpo, nuestra cabeza y eso a las familias con las que trabajamos no alcanza, falta de infraestructura en los Cainas, nosotros, la Junta Interna de ATE, acá hay trabajadores que no están afiliados a ATE, hay trabajadores que están afiliados a otro gremio, voy a hablar de lo que conozco, se han entregado informes pormenorizados a la delegación, al Consejo Deliberante, al Ministerio acerca de la situación que tienen cada dispositivo, los centros de contención que están sobrepoblados, que falta infraestructura mínima, como colchones, alimentación para los chicos, traslado, en el caso de los equipos territoriales, falta de cospeles, de teléfono, los subsidios que se piden por situaciones extremas y de urgencia, este año creo que salieron 4 o 5 subsidios en toda la delegación, y en una situación social que todos conocemos porque vivimos en Bariloche, digo, ¿no? ¿El Ministro de todas formas está al tanto de esta situación? ¿En algún momento hubo un cambio, incluso con la llegada de DECO? Hablando en relación al Ministro, supondría que lo conoce porque debiera conocer la situación de las delegaciones de todos los lugares del Ministerio que él dirige. Si ha tenido una actitud positiva al respecto, es decir, si ha tomado medidas que resuelvan, entiendo que no, porque si se está exigiendo esta reunión es porque no ha habido modificaciones. Hubo una reunión hace bastante tiempo donde me cortaban los compañeros, que él hizo una... verbalizó que él se comprometía a resolver las situaciones planteadas y que si no, en 90 días volvía y se iba no sé de qué forma. ¿Hace cuánto fue esto? ¿Hace cuánto? ¿Cuándo? ¿Marzo? ¿Principio de año, cuando asumió? ¿Hay posibilidades de que tome medidas de fuerza? Eso todavía no te lo puedo resolver porque estamos en un proceso de debate. Hasta ahora la definición es que la reunión la plantamos para mañana a las 8 de la mañana, ya que el ministro Arroyo incumplió su compromiso de reunirse hoy a las 13 horas con los trabajadores y a partir de ahí, de lo que salga esa reunión, iremos evaluando cómo seguir.